¡Oh! ¡Qué buena noche! ¿Qué está haciendo aquí? Hoy voy a hablar con mis amigos.exe. ¡No! Tú no vas a estar con tus amigos. Primero vas a luchar contra mí. Bueno, que comience la batalla. Vamos a ver quién gana. Vas a perder eso, espero. Toma esto. Ahora es mi turno, toma este puñetazo. Ja 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 ja. Ahora verás Gabriel de Exetior. Toma esto. Mierda, eso me dolió estúpido. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahora debo de acabar contigo ja 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 ja. Tú no te llevarás a mí. Yo la voy a cuidar, no la vas a matar. Yo te voy a matar a ti. Demasiado tarde. Yo la voy a asesinar, tú eres un traidor de mierda. Toma esto estúpido traidor. Ja 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 ja. Jefe está bien. Lo ayudaré. ¿Dónde estás, estúpido? Cristianid.exe. Ya me cansaste. ¿Cómo te atre... Vamos jefe, tú puedes. Tú no vas a acabar con ninguno de mi ejército. Yo voy a acabar contigo. Ja 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 ja. Eres muy estúpido. Gabriel de Exetior. Pero... Ya se terminó Game Over. Aquí no se termina mientras yo este muerto estúpido toma esto. Yo acabaré contigo, ven aquí. Si no puedo acabar con Gabriel de Exetior. ¿Qué? ¿Me vas a asesinar a mí, verdad? No. No. Eso no. Mierda. Nega gente vengaré. Ahora si me cansaste toma esto. Ja 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 ja. Te dije no me traiciones, no me traiciones y al final mira quedaste así. Bien hecho jefe. Bien hecho.